Para mí como director deportivo del Jerez es un honor, un privilegio y un lujo poder presentar como nuevo futbolista de nuestro club a Javier Casares. Javier Casares puede ser quizás de los jugadores de los últimos 10 años en España con mejor currículum en segunda división B. Y cuidado con lo que estoy diciendo, en los últimos 10 años creo que no hay un jugador en España, o a lo mejor hay alguno más, que puede tener el mejor currículum y trayectoria que él, donde existe Granada, Oviedo, Hércules, Alavé, Lleida, Hércules y San Fernando, entre otros algunos más. Estamos hablando de un jugador que su posición natural es ofensiva, media punta, también puede actuar de punta en las dos bandas. Y bueno, evidentemente, cayendo en banda derecha, en banda izquierda, media punta, a las caídas del punta, fija los centrales cuando debe. O sea, puede ser polivalente en cualquiera de esas posiciones. Yo me siento hoy, a día de hoy, y para el resto de mi vida, con la satisfacción de haber puesto un granito de arena para que un jugador de esta índole pueda vestir la camifeta de nuestro club. Y eso quedará para el resto de los anales de este club. Y como tal, bueno, él ha querido venir a su tierra, venir a su casa, venir de la ciudad que lo vio nacer. Y como tal, pues bueno, es digno de elogio. Obviamente ha contado con importantes ofertas de segunda edición B. De hecho, me han llamado a mí compañeros, barra directores deportivos, gente de fútbol, preguntándome si lo dejaba y cazar estaba cerrado. Y que si había alguna posibilidad de que pudiera salir. Evidentemente, pues yo le dije el sentir y el deseo del jugador, que era estar en su casa y poder triunfar y conseguir, pues bueno, hacer ni más ni menos que lo que lleva haciendo toda la vida, que es haciendo grandísimas temporadas en altos equipos de fútbol español. También tengo que decir y recordar que la división de venir de Javi Cazar aquí supone contrastar valores que hoy en día en la vida es complicado de encontrarlos. Y él los ha demostrado. Porque ha preferido el tema deportivo, el tema más de triunfar en su casa, que el tema económico. Dado de que venir a la Javi Deportivo de Fútbol Club, le supone haber resafado ofertas suculentas de bastantes equipos de segunda edición B. Y eso lo digo yo porque me consta, porque lo tengo totalmente verificado y porque me han llamado. Y también quiero decir y recalcar que yo como director deportivo, para mí es un sueño que esté aquí, pero que yo, si él hubiera tomado la decisión de no venir este año, yo lo hubiera respetado en el 100% de los casos. A raíz de ahí vamos a poder disfrutar este año de un jugador top y de una persona más top todavía. Lo conozco, tengo el honor de ser amigo suyo hace muchísimos años y conozco a él, a su familia y evidentemente me emociona poder compartir contigo este tipo de vivencias. Enhorabuena, gracias, vuelvo a repetir, por demostrar valores que hoy en día es difícil de encontrar. Y el jerecismo te abre su corazón para que te sientas en tu casa y muchísimas gracias por tu lealtes respeto, que sabes que es el mismo que tengo yo a ti. Muchísimas gracias, Javi. Bueno, primeramente, entre todo, darle las gracias a Edu por todo lo que ha dicho, tampoco es para tanto, pero bueno, yo creo que la amistad que nos une, pues también hace que me quiera un poquito más y que hable tan bien de mí, ¿no? Bueno, nada, decir que estoy aquí porque gran parte de culpa la tiene él, aparte de que yo tengo la ilusión de jugar en el equipo de mi tierra e intentar ayudar a llevarlo lo más alto posible. Sí que es verdad que, como ha comentado él, tenía la opción de seguir en San Fernando, pero yo ya había hablado con él ya años anteriores y le dije que en el momento que el equipo estuviera antes de televisión, yo estaría dispuesto a venir a este equipo y rechazar todo lo que me viniera. Y así ha sido, ¿no? Bueno, la verdad que estoy súper feliz de estar en mi casa, de jugar en mi tierra y la verdad que tengo muchas ganas, muchas ganas de ayudar a este equipo. Elogiar también el trabajo de Edu, de lo que está haciendo, de que ha cogido la parcela deportiva del club, haciendo las cosas coherentemente, firmando correctamente para poder poner el equipo donde lo está poniendo, ¿no? Yo creo que el proyecto que estamos montando es muy ambicioso y nada, sí que es verdad que va a ser un año complicado porque vemos que hay bastantes clubes importantes que quieren conseguir el estar arriba, pero bueno, hay que confiar en el equipo y en el proyecto que está creando Edu y nada, esperemos que a final de año pues podamos conseguir algo bonito, ¿no? El proyecto, las ganas que tenía yo de jugar en casa. La verdad que no he tenido la suerte nunca de poder jugar en mi tierra, he dado muchas vueltas a lo largo de mi carrera deportiva y tenía muchas ganas de jugar en Chapín, de estar con mi familia junto a mí y mis amigos y la verdad que eso y además añadiendo que mi gran amigo fuera el director deportivo de este equipo pues fue de las primeras opciones que tenía en mente, ¿no? Pues en principio decirle que tenga un poquito de cautela porque como te he dicho anteriormente, el fútbol dos y dos no son cuatro. Sí que es verdad que estamos montando un equipo competitivo para poder competir por los puestos de arriba, pero el fútbol muchas veces a lo mejor tienen los mejores jugadores y no estás arriba. Así que lo único que le pido es que nos apoyen tanto en lo bueno como en lo malo, sobre todo en lo malo, porque en lo bueno no nos hace falta el aliento de ellos porque el equipo irá solo, pero en los momentos malos es cuando más lo necesitamos y espero y deseo que en esos momentos cuando la afición pues esté con nosotros. En tercera he jugado hace ya 6-7 años y pienso que el fútbol no entiende, las categorías están para algo, pero al fin y al cabo el jugar en tercera o en segunda es similar. Y además que con los equipos que estamos viendo este año a priori es una tercera, pero es una segunda vez a la vez. Mira, coincide con Regino, con Bello es el gran amigo mío también, Alex Colorao también es muy gran amigo, Jorge Herrero, la verdad que conozco a muchos de la plantilla, Marcelo también lo conozco, en fin, que al final pues, quiero o no, pues la sintonía que tenemos pues es más positiva, ¿no? Gracias.